Hace un año, entre todos los responsables, afiliamos a más de 46 mil zacatecanos. Cuando esta información se entrega al INE, y el INE, entre duplicidades y gente que ya sería afiliado a otro partido, le quedaron cerca de 36 mil 200 afiliados al Estado de Zacatecas al Partido del Trabajo. Para este año se nos ha vuelto a dar una cantidad igual de 40 mil. A la fecha hemos repartido ya ahorita más de 5 mil formatos que se están llevando a cabo las afiliaciones en los diferentes municipios donde tenemos comités municipales. Y hasta el miércoles 3 de mayo se nos habían reconocido ya por el sistema del partido 2 mil afiliaciones más, que se suman a las 36 mil 200. De tal manera que traeríamos ya cerca de 39 mil afiliados. Pero en el transcurso del año la tarea que tenemos sería de llegar a 40 mil. Entonces estamos ahorita ya en el proceso de afiliación en los 42 municipios donde tenemos estructura, donde tenemos organización. Y nosotros esperamos para octubre, noviembre haber cumplido la meta de los otros 40 mil para quedarnos con un total de 80 mil. La idea es porque ahora a nivel nacional se está armando toda una estrategia para que el Partido del Trabajo vaya mínimo por un 8% del total de la votación nacional y por lo tanto se ha armado una organización por circunscripción. De tal manera que ya en la circunscripción número 2 a la que pertenecemos nosotros, junto con otros 7 estados, el sábado 6 de mayo estuvimos en Querétaro en la séptima reunión. Y ahí se nos volvió a recordar que en el caso de Zacatecas, de acuerdo al padrón que tenemos y a la votación que se espera estimada, nosotros más o menos tendremos que cubrir una cuota para tener 8 nacionales de cerca de 63 mil votos. En el estado de Zacatecas, en el nivel del país estamos hablando de un poco más de 2 millones de votos para poder cubrir el 8%. Entonces estamos ahorita en todos los estados pensando en la estructura electoral, en el proceso de afiliación, estamos trabajando con una estrategia de aire, con una estrategia de tierra. Y la idea desde ahorita ya es de aquí a tres meses más o menos tener ya la estructura, la final estructura armada, la estructura electoral, caminar sobre candidaturas tempranas. Pero yo soy fundador del Partido del Trabajo y es la primera vez que veo una organización en forma. Yo creo que lo que nos pasó en el 2015, que estuvimos a punto de perder el registro, pues nos ha puesto a todos a trabajar y a entender que la tarea de nosotros no es el 3. La tarea de nosotros es ir por el 8% a nivel nacional. Y aquí en Zacatecas estamos convencidos de que podemos obtener mucho más de 2 millones. Este, sobre esas estructuras que falta el partido, en su buscando, nos faltan. Gracias.